Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme aquí en el reporte de las noticias. La periodista nicaragüense Lucía Pineda recibió este martes el premio Coraje en el Periodismo, otorgado por la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios. Es un honor recibir el premio a la valentía en el periodismo, ya que es su respaldo al periodismo independiente de Nicaragua que lucha por recuperar la libertad de prensa, de inspección y de información. Estos derechos fueron prácticamente confiscados por la dictadura de Daniel Ortega. Pineda recibió el reconocimiento junto a otras cuatro periodistas, dos de Ucrania, una de Sudán del Sur y otra de Líbano. Las profesionales fueron seleccionadas por su compromiso con la libertad de prensa, su carácter fuerte y por vencer las condiciones injustas para convertirse en líderes de la industria. Pineda, expresa política del régimen Ortega Murillo, permaneció casi seis meses en prisión y en aislamiento por ejercer su profesión e informar sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado, que ha reprimido las manifestaciones ciudadanas en su contra. En su discurso, la periodista dio cuenta de la feroz represión desatada por el gobierno contra la población y describió el grave estado de la libertad de prensa en Nicaragua y la persecución que sufren los periodistas por parte del régimen Ortega Murillo. Estuve 172 días presa ilegalmente. Fui víctima de tortura psicológica. En los más de 30 interrogatorios, los policías me acusaban de terrorista. A cambio de mi libertad, pedían que le pidiera disculpas a Daniel Ortega. La periodista continúa ejerciendo su profesión desde el exilio en Costa Rica, donde transmite en línea para el canal 100% Noticias, cuyas instalaciones continúan confiscadas por el régimen. No somos delincuentes, somos periodistas. Un grupo de ciudadanos realizó una manifestación este miércoles en las instalaciones de la Universidad Centroamericana. La presencia policial no se hizo esperar. ¡No es un presidente! ¡No es un presidente! ¡No es un presidente! ¡No es un presidente! Se trató de una actividad convocada por universitarios, a la que se unieron otros grupos de sociedad civil como la Asociación Madres de Abril. Los manifestantes llevaron a cabo un cacerolazo, demandando la salida del régimen Ortega Murillo, la liberación de los presos políticos que continúan en la cárcel y justicia para las víctimas mortales de la represión del régimen. Quienes convocan a expresiones ciudadanas contra el gobierno suelen escoger zonas seguras para impedir arrestos arbitrarios y agresiones por parte de la policía. Oficiales se apostaron afuera de uno de los accesos del campus universitario. Actualmente, el régimen mantiene un estado de excepción en que las manifestaciones se encuentran prohibidas, excepto las convocadas por simpatizantes andinistas. Los protestantes también se solidarizaron con las poblaciones de otros países de la región como Bolivia, Venezuela y Cuba. Dos jóvenes denunciaron este martes el secuestro y el abuso por parte de encapuchados que las tildaron de golpistas. Las víctimas, que dijeron haber participado en marchas y haber apoyado las manifestaciones ciudadanas en contra del régimen Ortega Murillo desde abril de 2018, narraron que fueron secuestradas la noche del lunes 21 de octubre por encapuchados que les tacharon de traidoras y golpistas. Recibieron golpes, fueron abusadas sexualmente y les amenazaron de muerte antes de liberarlas la mañana del día siguiente. Una de las víctimas mostró quemaduras de cigarrillo que le hicieron los secuestradores, mientras que la otra joven mostró la marca en la pierna con la palabra plomo, utilizada por los leales al régimen Ortega Murillo para mostrar su apoyo partidario y amenazar a ciudadanos opositores. No es la primera denuncia de este tipo recibida por organismos locales de derechos humanos. Están tratando de sembrar el terror en los ciudadanos solo por el delito de pensar diferente. Human Rights Watch insta a la Unión Europea a que aplique sanciones a los funcionarios del régimen Ortega Murillo. El organismo señaló que la Unión Europea debería actuar con urgencia, aplicando el marco de sanciones que adoptó recientemente para imponer sanciones dirigidas contra el presidente Daniel Ortega y otros altos funcionarios nicaragüenses responsables de graves violaciones de derechos humanos. En julio, Human Rights Watch envió una carta a la alta representante de la Unión Europea Federica Mogherini y a los ministros de Relaciones Exteriores de ese organismo, en la que instó a que sancionen a Daniel Ortega y otros seis funcionarios de la policía leal al régimen, entre ellos el director Francisco Díaz y la exdirectora Aminta Granera. Varios funcionarios del régimen ya han sido sancionados por Estados Unidos y Canadá. Está en proceso un golpe de Estado, aunque quiero decirles ya sabía emancipadamente, se prepararon a la derecha con apoyo internacional para un golpe de Estado. Así justificó el presidente boliviano el llamado a sus bases a mantenerse en estado de emergencia y movilización ante las protestas ciudadanas en su contra por sospechas de un fraude electoral que le darían la victoria a Morales. Las manifestaciones ciudadanas continúan y en algunos casos se han tornado violentas. Para este miércoles hubo huelga en algunas partes del país y se registró la quema de un tribunal electoral departamental. El presidente del Poder Electoral renunció luego de señalamientos de severas irregularidades por parte de observadores electorales internacionales como la Organización de Estados Americanos, sobre todo después de que un conteo rápido con el 83% de votos escrutados arrojaba que habría segunda ronda. El conteo fue suspendido y al día siguiente los resultados daban como virtual ganador en primera vuelta a Morales. La OEA aceptó realizar una auditoría del proceso electoral y recomendó convocar a una segunda vuelta. En nuestro sitio confidencial.com.ni pueden leer la última entrega de reportajes sobre la seguridad social en Nicaragua. En el trabajo La Planilla Inflada del Seguro Social, entérese sobre los generosos salarios y beneficios de funcionarios de esta entidad que enfrenta un serio déficit financiero. Eso es todo por ahora. Gracias por acompañarme.